El peso de Picasso en el arte contemporáneo se mantiene intacto y las exposiciones sobre su obra recorren la geografía mundial. Es el caso del desnudo en libertad que se exhibe en la ciudad francesa de Cannes. Son 120 obras de la colección de su nieta María Picasso, un itinerario por la representación del desnudo y el erotismo plasmada por el artista español, quien rompió con todo prejuicio y estereotipo. Aquí están sus primeros lienzos eróticos, una anunciación de sus periodos azul y rosa que desarrollaría años después. Sus últimos días como adolescente encendieron al pintor fascinado por dar forma a un cuerpo femenino sugerente y dispuesto en posturas inimaginables. Pintaba el desnudo desde la imaginación, nunca hizo posar a ninguna de estas mujeres, sus novias y amantes. La estética cubista rosa la abstracción y permite al visitante fantasear sobre una figura totalmente deformada. Mientras la exposición Mónaco festeja a Picasso, hasta el 15 de septiembre en el Principado habla sobre la luz, el mar y el litoral mediterráneo que inspiraron al genio. Son 150 lienzos pintados entre 1929 y 1946 y concebidos durante sus viajes a la costa sur francesa. La feminidad es también protagonista de la muestra. Allí están la bailarina Olga Coclova o la pintora Françoise Guillod. Como es habitual, las mujeres que se cruzaron por la vida de Picasso siempre tuvieron espacio en sus cuadros.